Sí, sí, no, este no es nuestro. De hecho, estáis grabando ya, ¿no? Sí, bueno, se graba todo. No es por grabar. No es porque es gratis, ¿no? Es gratis. Porque pagas luego por visionario. No, grabamos porque es gratis y grabamos porque una de las cosas maravillosas de hacer un programa que solo va por YouTube es que el tiempo da igual. O sea, que te crees que podemos meter una entrevista de 30 minutos sin problemas. Se está viendo lo de Fombella, ¿no? No pasa nada. Tenemos acuerdos con ellos. Va a estar lo grande, ¿no? Es igual. Acuerdos con los más grandes. Fombella, Sigüenza. No, pero esta vez va a estar bien porque vamos a sentar, cosa que siempre presentamos a la gente como grandes entendidos del balocesto y tal, gente muy afortunada. Entonces, hoy vamos a cambiar. Exactamente. Vamos a cambiar porque vamos a asumir que tú, según me has dicho, no tienes ni puta idea de balocesto. Tengo un problema con todos los medios que se ocupan del deporte porque llevo años diciéndole, insistiendo, a todos los medios deportivos. No sé nada de lo vuestro. Y nadie se lo cree. Bueno, hombre, a lo sabrás. Sobre todo en fútbol apretan mucho con esto. Una entrevista para el mundo deportivo, para Sport o para quien sea, para AS, digo, es que no sé nada de lo vuestro. Bueno, ellos creen que no saber nada significa que no me sé la alineación del Real Madrid del año 87. Y no, es que no sé quién está jugando ahora. Claro. No sé qué está pasando ahí. Pero eso, ¿sabes qué es la liga? Sé que es la liga, claro, porque no vivo en una cueva y porque no he despertado un largo coma ayer. Pero sé que es la liga y sé que hay algunos jugadores famosos. Sé que hay uno que se llama Messi, que es argentino, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, claro, eso tengo que saberlo. Pero igual que sé, que igual que vosotros sabéis que Stephen Hawking es el profesor físico del mundo, que está puesto en una silla. Y a lo mejor no sabemos mucho más. Sí, dale, dale, pasa, pasa, pasa. Si no... Pasa, pasa, si lo graban todo, bueno, va para YouTube, ¿sabes? Buen día. Buen día. Les da igual todo. Entonces ellos... Pero eso tiene dos cosas... Muchas gracias, esto no lo he pedido, ¿eh? Sí, pues vamos, café, vamos. Pero tu supuesto desconocimiento... Es que me hablan más en catalán en Madrid que en Barcelona. ¿De verdad? Sí, tío. Bueno, es que estáis muy de moda. Pero en fin, en tu colegio se jugaba baloncesto, jugaría alguien a baloncesto. ¿Cómo era tu relación o cómo veías a esa gente? Pues siempre los vi con un cierto... Desde la distancia, con recelo, intentando que no me hicieran daño cuando se les escapaba una pelota. Me parece... Parece... Que te hiciera daño la pelota. Sí, a mí es que me... Te llegaban todas las pelotas. Sí, a mí siempre me ha preocupado mucho el dolor físico, ¿sabes? Que me den golpe algo. Siempre me ha dado la sensación de que la carne es muy blanda y los huesos son muy quebradizos. Entonces, me da miedo que me den un pelotazo. Entonces, yo he intentado verlo desde lejos, desde puntos muy protegidos. Estaba casi más preocupado por mi propia seguridad que por lo que estaba ocurriendo. ¿Pues tú en qué colegio estuviste? Yo estudié en mi pueblo, en Cardona. Bueno, de Cardona... De Cardona es... Ah, no, 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 no. No, no tengo ningún... No, no, de Cardona es Andrés Jiménez, pero es de... Es de Carmona. Ah, Carmona, Carmona, es verdad que... Pensaba que había un Cardona... Estaba prácticamente en la otra punta del país, ¿no? No, pero bueno, se para una letra... De Cardona eres tú el... Bueno, sí, claro. Eres el mayor VIP, ¿no? De Cardona. De Cardona, de Cardona. En Cardona, no. Por ejemplo, hay un eminente cardiólogo, Valentín Fuster, que... ¡Ostras! Sí, sí, sí. Que ha estado muchas veces ahí a punto del premio 9. Valentín, ¿y tú? ¿Ves? De cardiología nosotros sabemos más o menos lo que sabes tú debajo de... Yo, cardiología a nivel usuario. Entiendo que llega un punto a partir del cual en la competición, en el deporte es algo sano y puede ser algo entendido como constructivo. Pero claro, en mi instituto, en mi colegio, allí de constructividad la mínima, la justa, o sea, no había nada. Aquello era un ejercicio de crueldad constante como el que tienen los niños siempre. Y además la crueldad de los niños es un estado puro, es muy cruda. Entonces, ya desde la propia selección de los equipos, ahí ya te estaban retratando. Cuando eligen. Digo, porque eres gordo. Tú eres más tonto que una mierda. O sea, tú conmigo no vas. Y te quedabas ahí hasta el final. Alguna vez participé en una selección de estas de... Tú, que te quedabas el último. Y yo recuerdo pensar, oye, ¿yo para qué me estoy metiendo en esto? Si esto es una demostración de testosterona de los machos alfa. Y entonces siempre jugaba un poco con los losers, con el que estaba enfermo. Pero en todo el tiempo empleado por un niño en hacer deporte, que es mucho, ¿a qué lo dedicaste tú? Pues yo empecé a desarrollar una faceta más creativa. Triscaba por allí, por las montañas, de que había adyacentes al campo. Y hacíamos juegos, pues, como de... Más imaginativos. Hacíamos de espías. O buscábamos piedras raras. No sé. Todo, claro, se me espoleó la imaginación, porque claro, no tenía unas reglas con las que dicen que me gusta más ver básquet que fútbol, si tengo que llegar a ver algo. Si te ponen una metralleta y te sienten a la mordaza y tal, entonces te vuelves. Y jugaba... Ya dijo básquet. Y jugaba al Fernando Martín en el... Ah, estás. En el Spectrum. ¿En el Spectrum eras el...? Sí, en el Spectrum. Personalmente, te has encontrado, por ejemplo, en el programa con Andreu, ahí han pasado jugadores de baloncesto, jugadores de fútbol menos, ¿no? ¿Alguno ha habido...? He tenido algún momento sonrojante con ellos. ¿Por? Por no saber... Hostia, es que un día salgo del camerino y me encuentro a un tipo, un tipo para... Hombre Alberto, ¿qué tal? Y yo, bien, bien. Y pasé de él. Bien, bien. A maquillar. Y luego lo vuelvo a ver entrar ahí en el maquillaje y tal, y se ve que era el portero del Barça en la época. No me acuerdo. ¿Víctor Valdés? Víctor Valdés, sí. ¿Anda? Y todo el mundo, pero no sabías que él era Víctor Valdés. Hostia, perdonadme. No. Si no veo el fútbol. Y no veo los programas que hablan de fútbol. Y aunque veo el fútbol y no me fijo muy bien... En este país, en este país, aislarte del fútbol es jodido, ¿eh? O sea, tienes que vivir una... Sí, se puede. Se puede, se puede. Sí. ¿Se puede salir del fútbol? Se puede salir. Se puede salir. Es que me encantan los motos. Y os voy a contar tres... Si puedo hacer los tres motos más maravillosos que he oído nunca. Uno es un... En el pueblo de un amigo, un agricultor que se compró el primer tractor que venía con una protección por arriba. No sé si os acordáis. Unos tractores que llevan como un cuadro, unas párrafas. Sí, sí, sí. Un cal horizontal y tal. Y un señor que siempre iba sonriendo a la gente. Y le llamaban la Yoconda. Y le veían venir. Riendo así. O sea, qué bueno. Luego hay otro de un tipo que en Argentina se empezó a hacer trasplantes de pelos. Estaba quedando muy calvo y él tenía pastas. Empezó a hacer trasplantes de pelos. Cuando empezaron los trasplantes de pelos. Y entonces eran muy evidentes. Te ponían como un moñoño y... Un macho. ¿Sabes? Como un mechón, como las muñecas, ¿no? Llegó el corralito y se quedó sin dinero. Entonces no pudo seguir. Entonces le habían quedado varios. Pero tal. Entonces dijo, oye, me rapó a cero y ya está. Entonces se rapaba. Pero a la que empezaba a crecer, empezaban... Le salían brotes, ¿no? Le llamaban salerito. Y para acabar es uno que le faltaba una oreja y le llamaban tacita. ¡Qué campeón! ¡Hostia! Es que los motes... Es bueno. Los motes se me encantan. Están en vías de extinción. Porque como ahora todo debe ser políticamente correcto, el mote es una forma de redite de alguien. Entonces, claro... Pues es una pena, ¿eh? Porque van... Ahora van muy atras. Yo 10 años trabajando con Andreu. Entonces la gente cree que he trabajado. Y que antes a lo mejor iba disfrazado de otro colaborador. A lo mejor yo era Corbacho. Pero tú, si has estado así, que recuerde... Porque los Gasol son habituales. Sí, sí. Los Gasol vienen de vez en cuando. Que además son muy profesionales. Sí, llevan el rollo este yanqui que a mí personalmente me mola mucho de cómo gestiona las entrevistas. O sea, es su propia persona y tal. A mí me mola el resto. Es muy correcto. Ayer, ayer que... De hecho, me ha pasado mucho en el programa de Andreu que yo leía chistes que yo no entendía. Claro. Pero me los habían escrito los guionistas. Yo podía saber, si ves todo lo que he hecho en televisión, puedes saber cuándo no he escrito yo el chiste y es si va de deporte. Y a veces estaba hablando... Sí, porque Sergio Ramos, no sé qué, se le cayó algo y tal. Y la gente dijo... ¡Aaah! Y luego le dije a los guionistas, no me escribáis más esto, que lo diga otro. Claro. ¿Y por qué digo? Porque no los entiendo. Claro. Es como hacerse de leer a un chimpancé, hacer que repita algo mecánico a un chimpancé. Y luego encima la gente se me va a mosquear por algo que ni siquiera entiendo. Prefiero que se mosqueen por algo que sé lo que han hecho. Si tenemos un guion y tal ambientado en el mundo del baloncesto y eso, y tenemos un papelillo para ti... Pero sería más... ¿El suplente? No, no como pases en base. No, jugador no. ¿Y un suplente? No, no das ya para el pasero del jugador. ¿1,74 no puedo? No, 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 por la edad también. Ah, ya. Aunque tengo una forma física excelente. Bueno, te podemos dar el típico papel de... que es un clásico, ¿no? ¿El suplente? No, no. ¿Juega, no? Fue una gran estrella. A ver si te gusta. Tú fuiste una gran estrella del baloncesto. Un tipo corbalás. Un accidente. Tú fuiste un accidente y ahora luchas por recuperar tu físico. Joder, pues es una historia muy bonita, ¿no? Es como de superación. Claro, claro, claro. Es como de Antena 3 por la tarde, ¿no? Hostia, pues vamos a pensarlo, ¿vale? Vale, vale. Venga. Pensadlo, pensadlo. Bueno, bueno. Ya os diré algo, porque yo también estoy muy ocupado. No voy a hacer todas las mierdas que se sufren, ¿no? ¿Cuál ha sido la última mierda que te han ofrecido? No se puede decir. No, dinos cuándo. No nos digas qué, pero dinos cuándo. El martes. El martes. Sí, sí, sí. Hoy es jueves, ¿eh? Estamos grabando. El martes. Pero también... También me ofrecen cosas que están bien. Pero claro... ¿Cuándo fue la última vez que te ofrecen una cosa que está bien? Pues mira, ayer por la mañana. Ah, miércoles. Sí. Vale. Bueno, o sea, oye, sí. Madre. Fue un viejo amigo a que no conozco mucho, pero que le tengo simpatía, y me propuso hacer una entrevista en el hotel, hablando de Vasquez, a una sabiendas de que no sé nada de Vasquez. Pero, tío, un final, un final que no hay nada más que decir. Te diré que ha superado lo de Pepintre. No te digo más. Ahí lo dejó. Te lo dije. Que Pepintre lo dejó muy arriba, ¿eh? Muy arriba. Pero bueno, a través de vosotros. Quiero expresar mi apoyo a lo vuestro. Y al deporte en general. Seguid con el deporte en general y con el básquet en particular. Porque estáis haciendo... Se van a llamar del CSD para un anuncio. Estáis haciendo mucho bien y transmitís valores muy bonitos. De verdad, tío. Estoy muy contento. De verdad, tío. acabar subiendo deons. No, tío. No, tío.